¡Hola, maquete! Pues aquí contamos con una partida aquí más de Zelda Breath of the Wild. Y, bueno, pues, ¿qué tal, amigos? Nos quedamos aquí que se supone que ya nos adentramos a lo que viene siendo la zona congelada. ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¡Ah, vale! ¡Ahí! ¡Ahí está el santuario! Pero vamos a hacer una cosita antes y vamos a enfrentarnos a los tíos que están aquí abajo. Vale, quiero utilizar la lanza, tío. ¿Y de los escudos? ¿Cómo vamos? ¡Pua! ¡Todo mierda! ¡Let's go! Ya verás tú, me van a reventar. Me van a reventar el cacas que no veas tú. No habrá trampas aquí, ¿verdad? Bueno, si a priori, desde lejos, si lo hago bien, creo que podría cargarme a alguno que otro pegando críticos con las flechas. Que de flechas andamos bastante bien, la verdad. A ver, no te muevas. Vale, bien. Vale, bien, uno menos. A ver, usted... ¡Ay, qué chochocapí! ¡Qué cojones! Bueno, ya, ya, trate quieto, Link. Me cago en la leche. Me equivoco de botón, de verdad. A ver, equipar. Ah, pues sí que le lanzan la flecha al menos. ¿En serio? ¿Pero no le doy en la cabeza? Vale, uno menos. ¡Usted, señor! ¡No se mueva! ¿En serio? Eso te ha tenido que dar en la cabeza por pelotas. Vale, bien. Vale, ahora nos queda el gordete. ¿En serio? ¡Qué mentira! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído al suelo? Vale, se ha caído al suelo, pero no, no, no. Vale, ven aquí, tonto. Vale, este tiene pinta de que va a pegar unas torras. Vale, ya está. Ganado. De puta madre, pues. ¿Ya? Boco punzante. Hostia, un escudo bastante tocho, ¿eh? Eh, claro, así no se pueden tirar. Pues, amigos, a la primera. ¿Esperabais menos? Eh... Descartar. Descartar, porque estos tíos tendrán escudos más fuertes también. Eh... What the fuck... Eso tiene pinta de doler, ¿eh? ¡Vaya para allá! ¡Hostia, y es una espada normal! Mira, hay vallitas. Pues ni tan mal. Pues yo creo que habría... Habría más... Ah, bueno, espérate. Tiene que haber más enemigos, ¿no? Que, por cierto, estas cosas las puedo talar. En principio, sí, ¿no? Vamos a probar. Estaría guay. Estaría guay que pudiese estirar la base entera. Toma por culo. Buenas, Menon, ¿qué tal? Oye, pero ¿cómo polla subo yo aquí? ¡Ah! ¡Ah! Cabritos. Vale. Y bien. Ah, por eso no han podido bajar, ¿no? ¡Uy, qué forma más artificial de bajar! Pero bueno. ¡Ah, mira! Hay cofres. Estos son cofres, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, sí, 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 sí! Material. Vale, vale. Entonces sí que nos ha merecido. Bueno, pues nada. Hemos recuperado las flechitas. Hemos cogido lanza. Vale, creía que era más tocha, pero no. Vale, bueno. Hemos cogido una espada que estaba bastante bien. Flechas. Nos hemos abastecido bastante. Y luego materiales que supongo que nos servirán para mejorar movidas turbias y poco más. Pero está bien, está bien. ¡Ey! Entonces, ¿qué es eso, hombre? Vale, entonces tengo que pasar por aquí. Vale, aquí ya sí que hace frío. Además, tengo bastantes... Sí. Comer. No sé, pero me interesa... ¿A mí? No he entrado en calor, ¿verdad? No, esto no está así. No, no he entrado en calor. Vale, entonces me va a hacer falta los potajes. A ver, tres minutos. Con tres minutos yo creo que tenemos de sobra para... Vale, esto aquí. Ahí. Vale, esto le vamos a dar aquí la vueltica. Me hace falta ponerlo lo más recto imposibilito. No, no tan arriba. ¡Uy, Dios! ¿Cómo se va esta mierda? Vale, ahí está, ahí está. ¿Puedo así, más o menos? ¡Uh! ¡Uh! No estoy todas conmigo, pero... ¡Venga, hombre! Vale, menos mal que no se mueve de ahí, tío. Sí, pero si tardaba mucho se iba por la corriente, ¿eh? Así que cuidado ahí, chaval. No hace falta, pero... Ya, ya iré. ¡Esta mierda! De atrás se... Bueno, o sea, la de adelante se mueve. Me cago en la puta de oros. Oye, tío. ¿Qué mierda? Es más inestable esto que yo que sé. ¡Ah, coño! Soy gilimongui. Si hay toblones aquí para colocar el... ¡Míralo! Pero de luego, cuando soy un puto genio, soy un puto genio, ¿eh? Las cosas hay que decirlas. También en mi defensa dije que no veía los tronquitos. Vale, pues en principio ya está. Vale, estaba aquí arriba. También hay amarillo. ¿Entonces una de las torres? Sí, sí, ahora justo he visto lo de los palitos. Entonces puedo... Puedo ir a ambos sitios, ¿no? Entonces, porque yo había marcado... No, porque el verde está para allá. Vale, nada, nada, nada. Creía que estaba cerquita. O mejor dicho, dentro de la meseta. Pero sin parabela nos dan... Cuidado con los chuchos gélidos. Ah, verdad, que había mierdas de esos elementos. Pe-pe-re-pe-re-pe-re-pe-re. Voy con el hacha y esto es mala idea. Ahí. Esta mierda me la han dado para usarla, así que yo la voy a usar. ¿Qué es eso? ¿Eso es una piedra normal o no es una piedra normal? Me da la sensación de que no es una piedra normal. Vale, por ahí no hay nada. Pues puedo escalar, ¿no? Es que, joder, casi me costaría menos ir por el puto muro, estoy viendo. No, si es que me voy a tener que ir por el puto muro, tío. No hay una forma de subir por una rampita. ¡Eh! ¡Ay, su puta madre! Serás cabrones. Serás unos pedazos de cabrones. ¿Pero qué os pasa por la cabeza? Eso no, ¿eh? Eso... Es hielo. Ah, que le de con una flecha. La leche lo que quita la lanza, tío. Lo que pasa es que utilizar esta lanza con estos... Pero bueno. ¡Hala! Limpiao. ¡Velocidad! Vale, se nos han caído los materiales. Eso de que los materiales rueden... ¡Ay! Ah, si hubiera ido por detrás sí que podría haber hecho ahí... A coger la porra. Voy a aventurarme a meterme aquí rápidamente. ¡Coño! Hostia, pero eso es agua, ¿no? Y encima... Claro, el agua... El agua congelada. Show qué. Show qué, compañero. Voy a profanarte el... Juju. Digo, el santuario. ¡Para adentro! Luego podré comprar ropa, ¿no? Porque eso de meterme potaje... La verdad es que no me gusta mucho. ¡Pero saltar hasta este! Poder gélido. Santuario de Shouke. ¡Vamos, módulo! Que caiga esa gotita bonita. Agua fría igual ha sido muy mal. Muy malo. O sea, por lógica digo... A ver, agua fría si me meto ahí... Se muere, ¿no? Igual que agua caliente. Si hay en algún momento agua caliente... me muero también. A no ser que se conviertan mágicamente en una sauna, en cuyo caso entonces es rico. Hola, San. Buenas tardes noches. No, pues nada. Te has perdido bastantes partes y bastantes cosas, pero bueno. Crea una columna de hielo. Ah, vale, lo del bloque ese. Sobre el agua. Crea una columna de hielo que no se derrite y que puedes emplear como peldaño o barrera. Usa el módulo sobre una columna de hielo para romperla. Pero claro, hará el poder nuevo, ¿no? Hielo. ¿Pies? Ah, que puedo apuntar a mis pies. Oh, eso es práctico. Joder, ya está. Ya me olvido, tío, de tener que saltar. Mal, vamos. Ah, claro, si le vuelvo a dar entonces, claro. Ah, se pone en el máximo. Ay, su puta. Espera, lo puedo levantar. No, 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 quieto, quieto. Hijo de la gran... A ver, quieto. Qué oscodas. Que quiero levantarte. Toma. Ay, si no ha funcionado. Ay. Vale. Es que te voy a tener que meter hostias, tío. Está aquí. Quieto. Coño. Ay, yo que quería matarlo con el hielo. Se podía matar con el hielo, ¿no? Volcándolo o alguna cosa así. Vale, aquí hay algo. No, a mis pies. Congelar. ¿No se les puede matar colgando? ¿En serio? Lanza de viajero. Eh... Pues... Pues que bien. Espérate. Esto. No toma por culo. Vuela, gilipollas. Muy guapo, la verdad. Algunas cosas que yo ya lo que veía y ya sabía que me iban a afectar, pero... Bueno, ya que estamos... No quita el hecho de que sea un buen celda. Ah, bueno, claro. No, a mis pies no. Eh... Ahí. Es que no tenía todas conmigo de que estuviera justo debajo de la plataforma, pero sí que está, sí que está. Eso indica que lo he hecho bien. Ay, me encanta el sonido de... Cuando anda. No sé. Me encanta, chico. ¡Hola, señor! Su prueba es bastante mierda. No hace falta que sea un héroe para poder hacerla. Pero bueno. ¿Tumbo? Puedo pasar todas estas mierdas, ¿no? Perfecto. ¿Cuántas mierdas... Menos mierdas tenga que tragarme? Mejor. Erupción perfecta. Elusión. Ah. Erupción. Había leído. Bueno, no lo he dicho en principio erupción, pero... Bueno, Nelson, bueno. Vale. Meseta de los árboles. O sea, deje ya la puta manía de moverse así. O sea, aparte de congelarme el juego, ¿sabes? No me gusta. Digo, ¿qué cojones? Ya se me ha roto otra vez. Con este último símbolo de valía ya has completado todos los santuarios que había en esta zona. Ah, ¿ya tenemos todos? Ojo. Lenk. Ha llegado el momento de contártelo todo. ¿Tumbo? Es que encima hace ruido, tío, cuando lo mueve. Acude al lugar donde confluyen los cuatro santuarios. Ah, dices la mierda esa. Te estaré esperando en este lugar donde confluyen... Y se larga. ¡Adiós, chocho! Mierda. Me hace falta un potaje. Ah, joder. Pues qué remedio, oye. Tendré que meterme entre pecho y espalda... Un potajito. A ver, para eso los tenemos, principalmente. Más que nada porque aquí abajo ahora... Claro, ahora entiendo que hay que ir haciendo... Muritos. Pero... Supongo que puedo... Claro, puedo ir... ¿Puedo hacer más de uno? Ah, vale. Joder, cómo brilla todo, tío. Uy, no te me vayas, chocho. A ver, ahí... Esto ahora lo levantará. Y podré acceder, ¿eh? ¿O no? Vale, ¿puedo hacer esto? Oye, deja de vacilarme, pedazo de cabrón. Al final tú y yo vamos a tener un problema, ¿eh? Vale, bien. Abrir. Joder. Lo que se ha resistido. Ópalo. De puta madre. Bueno, ahora me voy. Espérate. Pimba. Me voy por donde vine. Hostia, esto es demasiado lejos. No. Ahí. Y ahí. A la primera. Y eso, lo de... La mierda esa de hielo me habéis dicho que tenía que pegarle fuego, ¿no? Pero vamos. ¿Hace algo? ¿Da algo? Hola, bro. Si me tiro por aquí me despeño, ¿verdad? Qué guay. Vamos a explorar. Ahora que tenemos el buffo, tío. Ahora que tenemos el buffo hay que aprovechar un poco... Un poquito la exploración. Porque si no... Menuda chusti, ¿no? Si nos hacemos potajes para comer un poquito y... ¿Eh? ¿What? ¿Por qué se activa? O sea, ¿se activa solo esa mierda? ¿Que casi... O sea, que casi muero espachurrado y se activa solo? Ah, genial. Está bien eso de saber que... ¿Sabes? En cualquier momento puedes desaparecer de este mundo. ¿Madre de Dios? ¡Hostia! Vale, claro. Muere, puto. Vale. Hala de chisi de hielo. Bueno, claro. Evidentemente tiene que haber murciélagos acordes a los biomes. Faltaría más, hombre. ¡Hostia! Un ojo, en serio. Puto asco, tío. Y seguro que esas mierdas sirven para cocinar. Es que estoy seguro. Y no... Estoy seguro que sirve para cocinar. Hay algo por aquí arriba. Con el frío que pela, lo dudo. Mejor dicho... ¿Cómo se llamaba la forma? La de... O sea, la región de sol y luna. Porque ahí... Ahí abusaron de Pokémon así de hielo, ¿no? Y tal. ¡Hostia, puta! Que hacen respawn, tú. ¡Ven aquí, chocho! ¡Hostia! Y son normales también. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí jugando con los que no son de tu misma raza? ¿Eh? ¿Mal, eh? Muy mal. Tú tienes que estar con los de tu raza. Hombre, faltaría más. No sé. Me dan un montón de materiales. Servirá para algo, digo yo. Vale. Aquí arriba del todo seguro que hay un templo, ¿verdad? ¡A Lola! ¡Eso! Son chisis de forma Lola. Vale, por aquí se puede subir. Coño, pero si vamos a gastar un potaje y al final voy a terminar gastando 50 para llegar a un sitio, pues vamos, vale. Porque ahora mismo me tengo que tomar otro potaje. Bueno, para eso están, amigos. Para adentro y sin mirar para atrás. ¡Qué interesante! Como no haya nada, te juro, juego, que te meto una hostia, ¿eh? O sea, no me joribies, ¿eh? No me joribies. ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Ah, es a minar. ¡Oh! ¡Bien! A ver, tiene pinta de que, claro, es un material de la hostia. Esto si le doy con el martillo hace chocapí y se transforma en algo guay. Ah, ni siquiera le doy. Ah, o sea que es para sacar un material y ya está. Bueno, hay un punto muy alto para volar. Quieras o no, está bien. Y esto ya como tal es el muro. Vamos a explorar lo poquito que me quede de bufo y luego ya... Pues, pues bueno, nos teletransportamos. Ya tomas por culo. Tenemos que ir al centro del universo, así que... ¡Un dildo rocoso! Claro que sí. ¡Uy! Si ves cosas félicas, pues a lo mejor usted está un poco necesitado. No pasa nada, ¿sabes? Está rodeado de personas necesitadas. Si a lo mejor pides... A lo mejor se te concede. No se supone que había chuchús aquí, tío. Porque alguien me ha dicho, ten cuidado de los chuchús. Vamos a pensar que es un unicornio. Creo que terminamos antes. Me gusta esto, tío. Es como la visión Predator, tío. Nada más hace hasta el mismo ruido. ¡Ah, piedras! Vale, aquí abajo hay una base seguro. ¡Uy! Que sí la hay. Y ya sabemos lo que pasa con las piedras y los barriles explosivos. Sucede la magia. No ha hecho ni falta la magia, tío. Es que... Esta vez les ha caído encima. Pues nada, oye. A la primera. ¡Qué magia! Tú más buena. ¡Hostia! Hay pedroslos por todos lados. Pues ni tan mal. ¡Ah! Espérate. El santuario está aquí. ¡Ah! O sea que este era uno de los caminos del santuario. Este azul, ¿no? Hostia, otra base allí. Joder, mira dónde se ha ido el material antes. Bueno. Y lo que no... Pues se está quemando, evidentemente. Un cuernecito. Un cuernecito de mamut. Hostia, hay más mierda de murciélagos. ¡Ay! A ver. Aquí esto... ¡Vamos, chiquitines! ¡Hostia! ¡No! ¡Ay! ¡Buscar! ¡Buscar! ¡Que me he equivocado de botón! ¡Joder! ¡No os aprovechéis! ¡Putos! Bueno, qué remedio. Detonar. Ah, ¿puedo detonar con las manos ocupadas de armas y tal? O sea, no me hace falta coger el gamepad. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡El futuro es hoy, amigos! ¿Esto qué es? ¡Uy, la leche! Esto es un cofre, ¿no? ¡Hola, Jax! ¡Pues mí tan malo, ¿eh? Vale, míralos. ¿Puedo hacer ejecuciones si me acerco sigilosamente? Yo ya voy pensando en el futuro, amigos. ¡El futuro soy! Si les tiro una bomba... Es que los voy a mandar a tomar por culo y no creo ni que los mate. Si me acerco mucho me van a... ¡Ah, pues sí! Podía... O sea, ponía la I. ¡Mierda! ¡Quítate eso! ¡Oh, pues le he roto la guardia! Lo malo es que me he quedado, pues eso, sin lanza. Pero bueno, a veces se gana y a veces se pierde. ¡No, esa mierda no la cojas! ¡Eso sí! ¡No, mierda! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Mala! ¡Mala! ¡Más mierda! ¡Flechitas! ¡Flechita, dime tú! ¡La, la, 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 la! Entonces sí que podía hacerle alguna ejecución o algo así, porque salía la I. Porque si es así... ¡Madre mía! ¡Que empiecen los juegos aquí del hambre! ¡Hostia! ¡Que me muero! Espérate. Ahí. ¿Y dónde está el centro? A ver, el santuario de la vida estaba al lado de la cacharra esta. O al menos que yo me acuerde. Mosquito. ¡Hostia! ¡Mosquito tonto! O sea, lo espachurré con el dedo. ¿Qué cojones, tío? Yo esperaba que volaras, cabrón. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¡Chocapi! Bueno, ahora ando un poco apurado, pero... Nada que no cure una manzanita. Y... Manzanas. Dios santo bendito, pero ¿cuántas manzanas he cogido yo a lo largo de mi aventura? Porque te elita. Venga. ¡Wow! Pues tenía un hermano y ahora se está... Se está... ¡Madre mía! Se está vengando el cabrón. ¡Dijime! Abusadores. O sea, una vez coge las cosas... Ah, sí. Hacen respans. Iba a decir, una vez haces... Supongo que en cada ciclo irá rotando las mierdas estas. Claro, si no, las setas y todas esas mierdas... Como tuvieses que coger una por... Por zona, andamos finos. Pues en principio... Está ahí enfrente. Sí. ¿Qué? Más lucianagas. Que... Estas mierdas también las podemos comer, ¿no? O sea, tenía... Estaban un montón de... De jaen. Así que ni tan mal. Cogemos así un par por encima... Y poco más. Tampoco hace falta que nos luzca... Como vamos aquí a coger cosas. Tío, estos árboles son gigantescos. He oído un puto cerdo. No sé dónde está, pero vamos. Por ahí está. En la izquierda está. ¡Anda! ¡Vaya! ¡Un chuchú! ¿Qué tal, compañero? ¡Bimba! Moriste, he condenado. ¿Qué está por aquí? ¡Ah, mira, López está aquí! ¿Qué haces? ¿Dónde vas con la ramita? ¡Qué adorable! Tira por ahí, hombre. ¡Qué adorable! Que va con una ramita. ¡Sí! ¡He visto bien! ¡Eso es un jabalí! Esto se podía matar, ¿no? ¡Uh! ¡Chuletón! ¡Os invito, amigos! ¡Todos a comer! ¡Hostia! Iba a decir, he visto algo marrón. Algo marroncete que digo, que puedo abusar, que puedo explotar. Y era un jabalí. Por lo cual, a explotar, a explotar. ¡Ay, la leche! ¡Esto qué pollas es! ¡Joder! ¡Cinco de daño! ¡Que tiene tanto daño como el arma de mierda que tengo! O sea, ¿tiene más daño que esto? A ver. ¿En serio? ¿Con el brazo? ¡Espera, amigos! ¡Venid! ¡Que os he hecho una mano! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te he hecho una mano! ¡Hostia! ¡Pero se rompe enseguida! ¡Ay! Bueno, pero menos ha muerto. Bueno, oye. Echas la mano a alguien. Matas un poquito. Está bien. Al menos para matar dos móviles de estos ha dado. Está bien. Y sigue moviendo la mano. O sea, madre mía. Esa mano. Las cositas que te puedo hacer. Y esto... Ah, bueno. Claro. Esto es para decirles hola. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¡Buenos días! Ha sido un placer. ¡Ay, Dios! El otro no lo ha dado. ¡Ay, la leche! ¡Que me atacan! Muere, puto. O sea, hay que romperles la cabeza, ¿no? Muere, puto. ¡Ay, la leche! ¿No se ha muerto? ¿No le he roto la cabeza? Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. O hay más. ¡Ay, la leche! ¡El bracito! Ay, pero tiene muy poca durabilidad, tío. O sea, puedo cogerlo y tal, pero tiene muy poca durabilidad. Pues no está mal. Para coger materiales está bien. ¿Y qué cojones? ¿Por qué aparecen esos? ¡Ah! Porque he matado antes, ¿no? Porque he matado antes moblins de estos. Bueno, qué tan mal. O sea, los matas y luego te aparecen. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¡Ay! ¿Cómo me habéis dicho? B, ¿no? Sí, B, sobre todo. Buenísima, Nelson. Yo ahora veo una fuente y quiero canalizar cosas encima de ella. Yo... Muy mal, Nelson. Muy mal. Muy mal, compañero. Muy mal. Un Stalfos. Ah, mira. Un robot estos. Estos yo creo que no los he tocado antes, ¿no? Joder, además estaba pensando. Digo, espérate, que esta mierda puede... ¡Eh! 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 ¡Tuma! ¿Qué te he visto? He cogido una rana, tú. Poní tan mal. Estas potentosas manos en un momento te cocinan, en un momento te... Te matan a un poco moblin. Esto es como te puede coger y... Porque sí. Una rana. Dí que sí. Esto ya ha estado aquí, ¿verdad? Joder, que mi intención es ir a esa puta mierda, tío. Le doy más vueltas. Templo del tiempo. El... ¡Ah! ¿El templo del tiempo? ¡Uh! Es el templo del tiempo, amigos. ¿Que puedo patear la cabeza de los esqueletos? Me estás de puta broma, tío. Vale, he visto un moblin. Espérate, aquí hay algo, tío. Link, eso podría haber salido muy mal, ¿eh? O sea, no te... Te lo aplico así, sin más, ¿eh? Vale, hay más rugoces. Pues no sé cuántas mierdas... No sé, tengo un montón de materiales de estos tíos, ya. Entre los que se pueden matar los templos y tal. Lo malo es que el garrote lo tengo ya casi rompido. Así que nos quedamos sin herramientas, amigos. Nos quedamos sin herramientas. Más. Tornillo ancestral. ¡Joder! O sea, cada vez que te acercas... Claro, estos capullos entonces también se podrán matar. Y cuando los mates te saltan... Vamos, te largarán una de piezas, ¿no? Que quiero suponer que, vamos, el festival. Suéltate. Que hay que matar a este hombre. ¡Bim! Se ha roto, pero... ¡Hombre! ¡Mira! ¡Ahora tengo otra! Gracias por contribuir. Eso no hay que moverlo, ¿verdad? No tiene pinta. ¡Hola, señor! Gracias. Y más que voy a necesitar. Entonces sí que pide... Pide entonces materiales, ¿no? Pues muy bien. Bueno, de mientras voy cogiendo los que voy pillando. Por el camino y ya está. ¿Qué remedios? ¡Joder! Un poquito más de luz, por favor. ¿Esto? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Hay que ser... ¡Ay! Hay que hacerlo con estilo. Coño, que hay un cofre ahí. ¡Arco de viaje! ¿En serio? Tío, que esto es el puto principio. Podría haber cogido un arco de los fuertes. Bueno, fuertes. Tampoco nos vengamos arriba. Tú silba, hijo. Tú silba. Luego que me la lías. Vale. Pues esto en principio a descartar. Y ahora puedo coger el cofre. Esto de andar en menos. Estirando armas. ¡Oh! Pero bueno. Vale. Llevo un buen rato que... Tiene una pérdida de frames este juego, chaval. Que me está puto mareando ya. Esto ya lo he pillado. Entre eso y los coloridos que tiene el juego y tal. ¡Ling! ¡Stop, Uru! Pues a los rayitos celestiales. ¡A rezar! ¡Que va siendo hora! Pues ni tan mal. Tú que has superado las pruebas y obtenido símbolos de valía, te concederé un poder. Ya tienes cuatro símbolos de valía en tu haber. A cambio de cuatro símbolos de valía, te concederé el poder de que anhelas. Más corazones... ¡Resistencia! Por favor, gracias. ¿Quieres obtener más contenedores de vigor? Sí. Te concederé el poder que anhelas. ¡Tarán! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Toma! ¡Contenedor de vigor! Un objeto muy valioso que aumenta el límite de tu resistencia, por lo que tardarás más en fatigarte. ¡Joder! Y ahora has de partir, has de partir. Devuelve la paz a Irul. Pues qué bien, ¿no? Otra vez el puto viejo me va a sacar en parabela otra vez, ¿no? ¿O no? Vaya, vaya, parece que la bendición de la diosa te ha fortalecido. Estoy aquí arriba, date prisa y sube. Hijo de fruta, tío. Es que me llega volando y me lo creo, otra vez, ¿sabes? ¡Uh, mira qué cachito! ¡Uy, qué cachito! ¡Está muy bien! ¡Uy, está bien! Yo creía que me iban a dar menos. ¡Joder! ¡Está bien! ¡Está bien la porción! ¡Oye, está muy bien! Vale, en principio tengo que escalar. ¿Cómo? ¡Ah, por el bicho! ¡Bicho! Bueno, ya has pasado a mejor historia. Pero, amigo, necesito escalarte. En principio, claro. Luego, ya que no funcioné, esa es otra cosa. ¡Ja! ¡Ja! ¡Chocho, descansa! Aquí no descansas, ¿verdad? Pues sí, aquí te da para descansar, ¿eh? Me da descansar. Vamos, me da hasta a mí. Vale, bien. Vale, bien. Escala poquito, poquito. Suave, suave, suavecito. Amigo, ¿te quieres bajar de aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Se ha bugueado! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Me vas a venir aquí a tu aputear. Espérate. Esto. Comer. Venga, hombre, se ha bugueado. No se ponía encima del pedrolo. Y encima luego el cabrón me ha asaltado. Claro, porque ha dejado de estar sujetado a la pared. ¡Miguel! Bienvenido a la familia, deje sus dineros y por favor, leasen las normas. Y bienvenido. Tío, no me vas a fallar ahora, ¿verdad? Es que antes se ha soltado solo, tío. Ah, que hay escaleras. Bueno, ahora ya puestos me hago esto. ¡Ah, es más grande! Es más grande el trocito. Claro, según vas avanzando, pues hay menos. Escalando normal debería de darme para subir hasta ahí. Si quieres, dale. Ay, Dios, que no estoy escalando la torre bien, ¿o qué? Os quería poner un anuncio, ¿eh? Yo le desea... Me cago en la puta, Dios. Os quería que me había matado, tío. Pues hija, como que te aburres. ¡Hola, viejo! Se vaticina Chapa de la Buena, ¿verdad? Y justo con 32 minutos. No esperaba menos de ti. Han escogido un buen doblador, ¿eh? Bien. Ya lo sabía. ¡Rei Roam! Y flota. Con el poder de sus escrotis. ¿Veis cómo le pone entusiasmo a los japones? Mola un montón, tío. Oh, sí. Es que a mí también Me está poniendo tontín la voz de este hombre. Sí, eso es que me lleva a los japoneses. Tengo un buen desespero de todos que no sepa o no sepa que cantar todo en tus recuerdos. No es así. Yo estaba en tu posición lo que he visto. Te prego. Te prego. Te prego. Emanco las entusiasmo. Bueno, me despertáis Bueno, a ver si supongo que es interesante A mí también me suena un montón de animes Pero creo que no Es que muchos que se parecen a la hora de doblar Quiero decir, se parecen muchísimo Vale Conocta Me gusta ese gorrito Ah, estos son los picharracos, ¿no? ¿Los guardianes? ¡Uy, la puya! O sea, todo eso son guardianes Está poniendo muy palote el doblaje de este hombre, ¿eh? Los guardianes ya sé quiénes son Sobre todo las integrantes femeninas Sobre todo una de ellas La única, por decir la verdad La única de ellas Porque no sé por qué Pero están metiendo a Zelda en el mismo El mismo saco de guardianes Vaya Y los volvió maluzos Vamos, que asesinaron a todo el puto mundo No me jodas Tiran rayos láser Normal Que putada, tío Ahora, si, solo se logró La última vez La única que se ha hecho Es que solo se ha hecho En un ánimo El único para el canal Link Link Un ánimo En un ánimo Que la única que se ha hecho El último El último El único para la que se ha hecho También se ha hecho En un ánimo Ganon es un virus informático Por casi La guerra de los mundos versión Zelda Vaya A ver, a ver ¿Quién era el caballero que lo protegía? ¡No me jodas! En ese día, el suyo se ha llegado a la tierra. Pero... ...se ha llevado a la tierra de la tierra, y se ha llegado a la tierra de 100 años. El suyo se ha llegado a la palabra que se ha llegado a la luz. Eso es... ...se ha llegado a la tierra de la Hylal-Joy, y es un voz de Zelda. Oh, Dios, me encanta Tío, me encanta el diseño de las flechas y del carcaj Linkuo Es que Linkuo Claro, evidentemente iban a decir Linkuo No, 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 no. No, 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 no. Vale. Perfecto. Toma, aquí tienes mi parabela, tal y como había prometido. No, no, al fin, joder. Esto es una puta pasada. Artefacto que te dio el rey Roam. Bueno, aún está aquí, pero vale. Te permite aprovechar las corrientes de aire para planear. Pulsa B cuando estés en el aire para usarla. Solamente al B Más allá de la meseta Completada Cuesto complete Ti, 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 ti Ahora ya podrás Descender de la meseta Con total seguridad Link Te he confiado Todo cuanto sé Cuento contigo Link ¡Ay, no, chocho! No te vayas, tío Necesito escuchar tu voz otra vez Derrota Ganon ¿Ya? ¿Ya? Arco de sol ¡Lo madre de Dios! Que tiene el doble de daño, tío ¡Ah, qué raro! ¡Qué raro! Vaya, es verdad ¡Qué raro! Es casi tan raro Era un sueño tan bonito Que lo teníais que estropear, cabrones ¿Qué puedo tirar yo aquí? Esto mismo Descarta Abrí Menos mal que Al menos abre El puñetero cofrecito Y no se queda ahí Un pasive ¡Ay, equipar! A ver, le damos un buen uso ¡Ah, es verdad! Esto lo vi Arriba del todo está Está el señor ¿Dónde he caído? Podría haber matado Me podría haber matado perfectamente Que arriba del todo hay un maldito Kolog, tío A ver Con cuidado Esto Esto lo puedo escalar así andando Evidentemente Míralo, míralo Los brillis Los brillis No sé si voy a necesitar toda la resistencia Luego voy a poder bajar A ver, espérate En caso de ¡Ay, arriba! ¡Ah! He llegado Por los pelos Pero he llegado Madre mía ¡Oh, me has pillado! Una semilla Hasta luego ¿Puedo saltar? Bueno, claro Me puedo propulsar, ¿no? Entonces Desde allí Cogiendo el camino norte Pues Pues ¿Qué se diga? ¡Let's go! ¿Puedo volar hasta allá? No, no llego ni de broma Pero bueno Vamos allá, amigos Ni tan mal Hostia, el pedazo puente, chaval Hostia, es verdad Este puente El que tanto ha dado a hablar Eh, si me quedo sin resistencia Me voy Me despeño contra el suelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera esa sombra? ¿Soy yo? ¿O es un pájaro enorme? ¡Ay, Dios! Es un pájaro enorme Y No te vas a despertar, ¿verdad? Menos mal Porque no tenía resistencia Para alargarme ¡Gracias por no despertarte! Y en principio ya está Hemos llegado lejos Míralo, ahí está el cabrón Hemos llegado lejos Pero aquí nos quedamos ¡Jodo la chapa! Eh, los de YouTube Ya sabéis O sea, los de Twitch Ya sabéis lo que decir Si os apetece Para los de YouTube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olviden De darle gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porny Nos vemos mañana más Y mejor Agur Y ser felices muy a ellos Mmmmm